Hiper Maxi, como siempre con grandes novedades y esta vez con una alianza increíble junto a Belagio. Usted tiene que venir, comprar en Hiper Maxi, llenar los stickers y llevarse todo su pack churrasquero a casa. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Estamos junto al gerente general de Hiper Maxi, Federico Stelzer, para presentarnos la gran campaña porque Hiper Maxi siempre tiene grandes novedades, muchas sorpresas a todos sus clientes y este año no se puede quedar atrás, Federico, bienvenido. Así es, yo creo que este año es el año del consumidor y Hiper Maxi está haciendo esta campaña a nivel nacional tanto en todos sus supermercados como en todas las farmacias, de un programa de la TAT donde usted va a poder juntar stickers, una cartilla y una vez que complete esta cartilla va a poder canjearla por producto de un set parrillero. Va a juntar por cada 60 bolivianos de compra, se le dará un sticker y si compra alguno de los 2.387 productos que están auspiciadores de la campaña, por 20 bolivianos se le da otro sticker. Lo importante es que han elegido un tema tan importante para nuestro país como el churrasco, el asado, ¿a quién no le gusta? Y esta línea está completísima. Así es, buscamos a lo que sea una comida que una a todos los bolivianos y que gusten todos los rincones del país y que congrega a la familia, congrega a las amistades y eso es un churrasco, esa es la parrilla y por eso fue que es mejor la idea de comenzar esta campaña con un set parrillero. ¿Esta campaña es a nivel nacional entonces Federico? Es a nivel nacional, en las 37 salas de supermercados y en las 37 farmacias usted puede juntar sus stickers. Tenemos desde cortes de carnes, hay frutas, hay verduras, hay panes, embutidos, quesos, cereales, productos de higiene personal, de limpieza del hogar, hemos abarcado todas las categorías para que sean parte de la campaña. ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Increíble que Belayo haya tenido esta alianza con Hipermaxi y que ahora lo va a poder aprovechar toda la clientela. Sí, bueno, tenemos este lanzamiento nuevo ahora con Hipermaxi, gracias a todos los proveedores que vinieron y estamos haciendo este lanzamiento, esta linda campaña, es una campaña de asado, está compuesta de 10 piezas, ya lo van a ver, tenemos dos tablas de corte en bambú, hay complementos y cubiertos de acero inoxidable para el lanzamiento de la campaña. La calidad europea y en cada uno de los detalles como se pueden ver ahí está increíble, usted lo va a poder encontrar en toda la cadena de Hipermaxi. Sí, cada 60 bolivianos de compra, tú vas a recibir un sticker y cada 20 de todas las marcas participantes que tienes un montón de marcas, así que es bien fácil coleccionar. Lo importante, bueno, lo característico de este producto es que además el mango, tiene un mango en paca que hace que no se te caliente, entonces es práctico para quien está en la parrilla.